Hola, hola, namasté, bienvenido, bienvenida a tu práctica de Jhin Yoga del día de hoy para integrar esta idea de que no hay prisa y que logres darle mayor prioridad de la que tienes en este momento a tu calma. Vamos a quitar un poco el pie del acelerador y a ver qué se siente. Hoy te invito a que traigas un cojín, una almohada o una toalla o cobija para que estemos ocupando a lo largo de esta bella práctica. Sin más, te invito a que te coloques sentada, sentado, sobre el tapete con piernas cruzadas y vamos a comenzar. Es un placer para mí invitarte a este nuevo retiro que en esta ocasión se va a realizar a la orilla de la hermosa laguna de Bacalar aquí en México. En este retiro tendrás comida vegana para disfrutar todos los días, lesiones de yoga para profundizar en tu práctica aún más o iniciarla si eres principiante. También habrá círculos de estudio para quitarte dudas y llevar tu práctica fuera del tapete. Por supuesto, tendrás tiempo libre para disfrutar de la laguna y algunas sorpresas más. Si te interesa, te invito a que me mandes un mensaje directo para obtener más información y sin más, que disfrutes mucho del video de hoy. Muy bien, aquí puedes sentarte sobre alguno de tus apoyos, con que si aún no está bien. Y alarga un montón, un montón tu espalda. Haz un círculo hacia atrás con tus hombros y lleva la barbilla ligeramente hacia el pecho. Mantén tu mirada en un punto fijo frente a ti o si es cómodo y auténtico para ti, cierra tus ojos. Vamos a hacer una respiración juntos para coordinarnos, para calmar un poco el sistema nervioso. Entonces, vamos a empezar con tres segundos por cada fase de tu respiración, haciendo una respiración cuadrada. Sama Briti se llama. Inhala, inhala en tres, dos, uno. Haz una pausa, tres, dos, uno. Exhala, tres, dos, uno. Exhala, tres, dos, uno. Respira normal. Y ten en cuenta que no llegue frustración o esa carga de energía de querer salir. Acóplate a lo que puedes realizar en este momento. Tal vez sea menos de lo que sugiero. Así que, sé compasivo y escucha a tu cuerpo. Otra vez. Inhala en tres, dos, uno. Pausa, tres, dos, uno. Exhala, tres, dos, uno. Sin aire, tres, dos, uno. Vamos a aumentarlo a cuatro. Inhala, más lento. Cuatro, tres, dos, uno. Pausa, cuatro, tres, dos, uno. Exhala, cuatro, tres, dos, uno. Sin aire, cuatro, tres, dos, uno. Una vez más. Inhala, cuatro, tres, dos, uno. Pausa, cuatro, tres, dos, uno. Exhala, cuatro, tres, dos, uno. Sin aire, cuatro, tres, dos, uno. Y solo una última vez para probar. Ahora cinco. Más lento todavía. Inhala, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Pausa, cinco. Recuerda que es un ciclo nada más. Tres, dos, uno. Exhala, cinco. La sensación es temporal. Continúa. Dos, uno. Sin aire. Cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Y respira. Normal. Ahora no hace falta que controles tu respiración en absoluto. Puedes abrir tus ojos o cerrarlos en cualquier momento que lo consideres adecuado. Y comienza a hacer círculos con el tronco. Trata de ocupar el espacio que puedes ocupar. Que tanto puedes llegar en todas direcciones. Puedes involucrar el cuello también, dejándolo un poco más suelto. Disfruta de tu movimiento. YIN. YIN nace de la necesidad de equilibrio en nuestras vidas. YIN, que es toda esta energía que nos lleva a las prisas, a hacer, a crear, a generar calor. YIN es esta energía pasiva, de quietud, de calma. Y en la mayoría nos hace falta. Si tu caso es el contrario y hay mucha energía, JIN, pues aquí está el mensaje. Que hagas lo contrario, hagas JAN, con un poco más de calor, un poco más de activación. Lo que buscamos todos aquí es equilibrio. Ni muy, muy, ni tan, tan. Comienza a detenerte y sentido contrario. Así que cuando la desesperación llegue en este momento, solo observala. Tú tienes el control. Y reconoce que solo es temporal, solo son unos minutos. Eso, y nos detenemos. Bien, cambia el cruce de piernas. Y mano derecha, va hacia el costado. Y brazo izquierdo va a estirarse. Aquí recarga tu mano sobre la nuca y abre el codo lo más que puedas hacia atrás. Y sostén. Acomoda tu cuerpo de tal manera que ocupes el mínimo esfuerzo. Pero que la posición en la que colocas tu cuerpo, sí genere sensación. Que no sea totalmente restaurativo. Que sea JIN, tal cual. Sal de tu zona de confort un poquito. Que la gravedad te empuje. Que sea tu amiga y tu factor. De cambio. Bien, solo unos segunditos más. Y suavecito, suelta tu cabeza. Y regresa al centro. El último que sube es tu cabeza. Cierra tus ojos unos instantes y observa la diferencia en tu sensación de los costados. Y vamos al otro lado. Mano izquierda al piso. Brazo derecho sube. Mano hacia la nuca. Y abre el codo. Que todo forme parte de tu práctica. Cualquier sonido incómodo también. Cultiva la ecuanimidad. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes hacer en tu mente? Para que no te afecten tanto las circunstancias. Últimos segundos. Y cada que lo requieras, repite en tu mente. No hay prisa. No hay prisa. Estos segundos son para mi bienestar. Suelta la cabeza. Regresa el brazo. El último que regresa al centro es tu coronilla. Excelente. Y ahora vamos a cambiar. Vamos a ir a cuatro puntos. Ya sea a tu cobija o tu almohada. Vas a colocarla entre tus piernas. Y vas a abrazarla. Colocando tu mejilla favorita sobre ella. Y suéltate. Una modificación de la postura del niño. Y sonríe. En esta postura no hace falta que hagas mucho esfuerzo. Y observa tu posición. Esta postura es un abrazo. Tratate con cariño. Y que tu mente se vuelva un espacio más agradable. Que realmente puedas ponerte como prioridad. Ser protagonista de tu vida. Y cuando tú estás bien. Tu mundo cambia. Suave cambia de mejilla. Y disfruta de unos segundos de silencio. Y ya está. Y ya está. Fue un poco más agradable. ¿Cuál es lo que te la hagas? Nuestra postura. Cué un poco más agradable. Y ya está. Fué un poco más agradable. ¿Cuál es el agua? Tú te loьют. Puedes bajar. Cué un poco más agradable. Le doce. No resistas demasiado el empuje de la gravedad, observa cómo está tu cuerpo, que los glúteos estén sobre los talones, de verdad, aquí vas a quitar tu apoyo y vas a colocarte totalmente sobre el piso, colocando frente, barbilla o pecho, solo unos segundos y estira tus brazos hacia adelante. Puedes con esto, eres más fuerte de lo que te das crédito. Respira profundo, no hay prisa. Jin Yoga definitivamente es un desafío mucho más difícil mentalmente que físicamente. Relaja el rostro, no hace falta que rasques, que muevas los dedos, quieto, quieta. Recuerda que si te gustan ese tipo de prácticas y quieres que sean de 60 minutos, le puedes echar un ojo al botón unirse, que está aquí abajo, al lado del botón suscribirse. Últimos segundos en tu postura, disfrúrtalos. Y poco a poco con tus manos empieza a reincorporarte. Cuando estamos tiempo prolongado en la postura, accedemos a un tejido blando, ok. Así que sal con cuidado, no pasa nada, no hay prisa. Ahora vuelve a colocar tu apoyo, ya sea la cobija enrollada o lo que tengas debajo. Y aquí vas a ir para atrás para abrir pecho. Te puedes quedar aquí perfectamente o si el cuerpo te lo permite hoy, vas a bajar tus codos hacia el piso y tus manos que alcancen los pies. Y deja caer tu cabeza y sosténlo. Respira. Sin control. La gravedad es tu amiga. Estás totalmente vulnerable. Confía en tu fortaleza interior, de que puedes con el rechazo, puedes con lo que se te presente en la vida y puedes ser tu amiga, tu amigo, para esos momentos desagradables. Desagradables. Y así puedes quitarte la coraza y ser tú. Con todas las letras. Últimos segundos en la postura. Eres libre de ser tú sin culpa. Eres libre de decepcionar expectativas ajenas. Aquí, primero si regresa la cabeza, barbillas y el pecho. Ahora, si tienes los codos en el piso, regresa las palmas. Y como si salieras de las aguas termales, poco a poco regresas a tu centro. Muy bien. Vas a caminar, a colocar las plantas de los pies en el piso. Los brazos van a empujar ligeramente hacia los costados. Y puedes llevar las palmas hacia el piso. O en posición de oración. Anjali mudra. Solo unos segunditos como contrapostura. y suavecito vas a irte a la orilla de tu apoyo o quitarlo por completo junta plantas de tus pies separa tus talones de los glúteos tanto como tú necesites para que sientas los huesitos de los glúteos, los isquiones bien apoyados en el suelo alarga la espalda y exhala, pliegate hacia adelante si no alcanzas a apoyar tu frente utiliza tu bloque, tu cobija de la manera que sea para que puedas apoyar tu frente y relajarte unos minutos soltar por completo aquí puede que la sensación se vuelva muy cómoda es decir que tu zona de confort se amplíe así que puedes modificar tu apoyo llegando más lejos y repite en tu mente para ver que se siente las siguientes afirmaciones toda la aprobación que busco ya se encuentra dentro de mí toda la aprobación que busco ya se encuentra dentro de mí yo mismo me la puedo dar soy capaz de confiar en mí y en la vida soy capaz de confiar en mí el universo me respalda soy libre de ser yo sin culpa y soy libre de redirigir mi vida en el momento que quiera todo lo que busco ya se encuentra dentro de mí no hay prisa con ayuda de palmas empieza a desenrollarte vértebra por vértebra hasta llegar a tu cabeza puedes colocar la cobija tu apoyo lo que tengas detrás de tu cadera de tus caderas y poco a poco vas a ir hacia atrás hasta recargarte y aquí suéltate por completo esta es la postura final modificada así que si en algún momento se vuelve incómoda modifícala a tu gusto que sea tu shavasana personal hoy no hay nada más que hacer no hay lugar a cual ir solo son unos segundos suelta tu rostro suelta tu pecho tus hombros tu cabeza suelta tu abdomen tus caderas tus piernas tus pies tus dedos suelta todo tu cuerpo suelta todo tu cuerpo suelta todo tu cuerpo Gracias. Y poco a poco empieza a mover tus dedos, tus manos, tus pies, hasta que puedas estirarte suave y amablemente. No salgas bruscamente, guía tu cuerpo a una posición fetal hacia un costado, regalándote un abrazo, una caricia, una sonrisa y unas palabras que solo tú sabes que necesitas para ir hoy sin prisa. Y poco a poco empuja el piso para poderte sentar. Y tu espalda quedé alargada, junta tus bellas palmas frente al pecho, cierra tus ojos, dibuja una sonrisa en tu rostro. Y confía en que estás aquí por algo y tómate unos instantes para agradecer por tres cosas, las que tú quieras. Inhala bien profundo y exhala por tu boca. Namaste. Gracias por estar aquí. Qué maravilla, imagínate, si logras llevar esta enseñanza de que no hay prisa a tu día a día, la calma estará mucho más presente. Al fin y al cabo, qué son cinco minutos que te puedas regalar a ti mismo, puede hacer toda la diferencia, que vayas un poquito más lento en el auto, tal vez que salgas unos minutos antes, que te despiertes unos minutos antes. Haga la diferencia. ¿Qué crees que te puede ayudar? Ahí te lo dejo de tarea para que te lleves la enseñanza fuera del tapete. Te invito a que dejes un comentario de cómo te sientes, de qué es lo que te sirve para desacelerar un poquito. No estás sola, no estás solo. Hay un montón de gente alrededor del mundo practicando, que ha llegado también a esta práctica. Te invito a que le eches un ojo por acá. Hay alguna otra sesión que te pueda servir, alguna otra meditación. También al botón suscribirse y al botón unirse, ya de paso. Y pues si quieres apoyar el canal, también compartas tu video. Este video. Sin más, mi nombre es Baruch Acosta y deseo que tengas un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!